Buenos días, bienvenidos al webinar sobre cómo construir ciudades seguras, inclusivas y sostenibles con datos open source, organizado conjuntamente entre el Laboratorio de Ciudades del BID y el Programa de Espacio Público Global de la Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, también conocida como Habitat. Mi nombre es Carolina Piedrafita, soy la Coordinadora del Laboratorio de Ciudades del BID y voy a moderar este evento. Pero antes de empezar quisiera darles gracias a cada uno de ustedes por conectarse y acompañarnos desde el equipo de las ciudades y junto a nuestros colegas de ONU Habitat. Esperamos sinceramente que este webinar los entusiasme y que la herramienta que vamos a presentar les sirva para continuar trabajando en la creación y mantenimiento de sus espacios públicos para así lograr ciudades más equitativas, seguras y saludables. Estamos súper entusiasmados por el gran interés que despertó este webinar y al día de ayer contábamos ya con más de 800 escritos. Voy a dar comienzo con estos avisos para reclarar que ya son un clásico de nuestros Zooms, pero que ayudan al buen desarrollo del evento. Este evento va a ser en español, con traducción simultánea al inglés y al portugués, así que pueden escuchar y preguntar en el idioma de su preferencia entre estas dos opciones. Para acceder a la interpretación, por favor, hacer clic en el ícono del mundo ubicado en el margen inferior del Zoom y seleccionar el idioma de preferencia. Como verán, el chat está habilitado para preguntas en todo momento y verán que en el mismo vamos a ir agregando la biografía de los presentadores y links útiles con información relevante a los temas que se presenten. Y después de cada presentación habrá un espacio para preguntas, pero para facilitar el intercambio les pedimos que escriban sus preguntas a través del chat. Yo voy a seleccionar dos o tres preguntas para facilitar la dinámica. Y por favor incluyan su nombre, título, cuando hago una pregunta y a quién va dirigido. Y también queremos informarles que la grabación de este evento estará disponible y será compartida con ustedes a inicios de la próxima semana. Entonces ya para dar la apertura formal al evento le quisiera dar la palabra a Elkin Velázquez, director regional de la Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos para América Latina y el Caribe. Adelante Elkin. Carolina, mil gracias. Muy buenos días a todas y a todas. Para mí es un placer estar con ustedes y ser parte de este proceso colaborativo entre el BIDI y ONU Habitat y de nuestra parte a través de nuestro, como tú lo mencionaste, Laboratorio de Ciudades y de nuestro Programa Global de Espacios Públicos. Es una excelente oportunidad para compartir la aplicación de una de las herramientas que hemos desarrollado para todo el mundo, para el diagnóstico integral del Estado y la distribución de las redes de espacio público a escala de ciudad, que sabemos que es tan importante y que puede contribuir de manera muy concreta al desarrollo sostenible a nivel superlocal. Como recuerdan, el espacio público cumple un papel muy importante en la promoción del desarrollo en las ciudades y esto lo hemos visto que se ha plasmado en el objetivo de desarrollo 11.7 de los ODS, el cual está orientado a la creación de espacios públicos accesibles, inclusivos y seguros que facilitan además el desarrollo social y económico. Y por supuesto que cumplir con ese objetivo requiere de la producción de evidencia que facilite la toma de decisiones. Eso lo sabemos todas, todos los que hemos estado en algún momento de nuestra vida trabajando en el terreno. Herramientas tales como la evaluación de la red de espacios públicos a escala de ciudad, que sean de fácil aplicación, que se basen en herramientas de uso abierto. Por supuesto que buscan facilitarle la vida a los gobiernos locales y ese es el propósito de esta tarea de hoy y de esta conversación de hoy, mostrarle a los gobiernos locales, a los diferentes actores locales, cómo funciona y qué hemos podido hacer. En América Latina y el Caribe tenemos avances significativos en el desarrollo de las redes de espacio público. Los indicadores identificados a la fecha posicionan a la región sobre un número significativo de regiones a nivel global y yo creo que eso es una muy buena noticia que vale la pena resaltar. Pero también hay elementos que tenemos que revisar. Las redes en la región, las redes de espacio público, francamente presentan desequilibrios territoriales, en general asociados a la dotación de espacios públicos de manera asimétrica y también a la calidad que no está, digamoslo así, distribuida de manera homogénea. Todo esto, por supuesto, pueden ser superados, estas dificultades, estas situaciones, a partir precisamente de estrategias territoriales competentes que estén basadas en sistemas de información que faciliten la toma de decisiones. Desde nuestras entidades seguimos promoviendo la toma de decisiones basada en evidencia y ese será un tema de discusión hoy. El estudio que se va a presentar hoy revela la necesidad de enfocar esfuerzos en las dimensiones asociadas a la accesibilidad y seguridad de los espacios públicos. Por una parte, las redes evaluadas presentan una dotación desigual de la infraestructura para el acceso, siendo el acceso y tránsito de las redes más difícil en áreas con menores recursos económicos. Una vez más, una correlación entre, digamos, la oferta de estos bienes públicos y, por supuesto, las vulnerabilidades que de nuevo están distribuidas de manera simétrica en nuestras ciudades. Por otro lado, el espacio público sabemos que es el escenario recurrente de acontecimientos asociados a problemas de seguridad, uno de los temas que más nos afecta en nuestras ciudades. Y la ocurrencia de estos eventos es menor en espacios públicos que presentan una mejor calidad de infraestructura, acceso y uso. Nuestro programa global Ciudades Más Seguras, los programas de seguridad y prevención de la violencia del BID, nos han enseñado eso en la región. El objetivo de la colaboración ha sido el desarrollo de reportes específicos para las ciudades de Montevideo en Uruguay, de Montería en Colombia y para Santo Domingo también en República Dominicana. Y vamos a poder mostrar el análisis detallado que se ha realizado sobre el Estado y la distribución de las redes de espacio público que permiten, por supuesto, desarrollar estrategias apropiadas. Las recomendaciones que van a surgir de naturaleza espacial, territorial, identifican áreas de intervención y posibles proyectos alineados con la normatividad local. Y han servido además estos importantes reportes como una base para la identificación de desafíos y oportunidades y para promover intervenciones innovadoras y, para nosotros muy importante, escalables y replicables a la escala regional. Para terminar, quiero, por supuesto, decir que esta colaboración ha impulsado la innovación en términos metodológicos y esperamos que sea apreciado, esperamos recibir todo el feedback, toda la retroalimentación que estimen necesaria. También, por supuesto, nos hemos preocupado por la gobernanza local. Esto es, por supuesto, la integración, la transmisión de las metodologías a cada una de las unidades de gestión territorial que son o que pertenecen a las entidades con las cuales hemos conversado y trabajado en este proceso. Finalmente, ONU Habitat y el Programa Global de Espacios Públicos tienen el compromiso, quedamos con ese compromiso, de seguir mejorando nuestras herramientas y, por supuesto, de seguirlas adaptando cada vez más a las necesidades y a las perspectivas de los actores locales. Esperamos seguir colaborando desde el laboratorio con todas las entidades de la región para, por supuesto, seguir contribuyendo al desarrollo urbano sostenible. Una vez más, me complace muchísimo estar participando, promoviendo esta alianza con el BID, que no es la primera, no será la última y que creo que sigue participando en ofrecer bienes públicos regionales o ayudar a mejorar los bienes públicos regionales en América Latina y el Caribe. Muchas gracias y, de nuevo, lo mejor para esta conversación de hoy. Muchas gracias, Elkina Aueco, de la satisfacción del BID estar participando con ustedes en esto también. Gracias por la presentación detallada de la herramienta y su suro. Le quiero dar la palabra a Tatiana Gallego, jefa de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID, quien también nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Tatiana. Gracias, Carolina. También hacer eco de las palabras de Elkin en relación a las grandes oportunidades, digamos, de partenariado que creo que salen de este tipo de trabajo. Buenos días a todos y a todas, a nuestra audiencia aquí escuchándonos hoy. Es un placer para mí estar junto a ustedes en este webinario donde vamos a presentar los resultados del trabajo conjunto realizado con el programa de espacio público de la Oficina de Hábitat de Naciones Unidas. Las ciudades de Montería, Montevideo y Santo Domingo, como decía Elkin, y el laboratorio de ciudades que está bajo mi división. A todos los que participamos en este trabajo y a todos los que estamos aquí presentes hoy, nos une el interés por los espacios públicos de nuestras ciudades. Y queremos que estos existan en una buena proporción de metros cuadrados por habitante, que estén disponibles y accesibles para todos sin diferencias de género, sin diferencias de capacidades o de edad y que sean seguros, que estén limpios y que estén bien mantenidos y administrados. También conocemos los desafíos que existen para que se den todas estas condiciones en los espacios públicos. En América Latina el 80% de la población vive en ciudades y esto solo va a aumentar. Por ello, la proporción de suelo asignado a calles y espacios públicos tiene que aumentar, dado que apenas es 16% en promedio mundial. El 56% de la población de las ciudades en América Latina y el Caribe tienen acceso a un espacio público abierto a 5 minutos caminando. Quiere decir que casi la mitad de ellas no lo tiene. Este número nos pone por encima del promedio mundial, que es 47%, pero igual esconde muchas inequidades en acceso y diferencias de calidad. A medida que las ciudades han crecido y seguirán creciendo en gran proporción de manera desordenada e informal, la cantidad, la distribución y la capacidad de los espacios públicos se ve amenazada y reducida. Sin planificación, el espacio público se deteriora, disminuye y además sabemos que se estresa. Paradójicamente, el crecimiento poblacional acentúa aún más la demanda de servicios que dan los espacios públicos. Los espacios públicos, además, reflejan las dinámicas en el entorno urbano y estas muchas veces no son virtuosas o sustentables, la verdad. En nuestra división de desarrollo urbano y vivienda en el BID, valoramos enormemente el impacto que estos espacios tienen para el bienestar de la población, para la salud, para la movilidad activa, para la biodiversidad y la resiliencia de las ciudades, entre otras dimensiones. Y bueno, ni qué decir que estos últimos terribles meses han puesto en evidencia aún más el valor de estos espacios públicos. Por ello, trabajamos a través de nuestros préstamos de inversión para revitalizarlos o para crearlos donde no existen. Desde el Laboratorio de Ciudades hemos apoyado a múltiples clientes en sus esfuerzos por recuperar espacios públicos o generados donde no existían o habían sido inválidos por el tráfico y los automóviles. Los invito a visitar nuestra página web. Aprovecho para hacer un poquito de publicidad y donde tienen varios ejemplos de intervenciones que usan el conocimiento y el accionar cívico para activar estos espacios públicos. Lo hemos hecho con distintos fines para mejorar la seguridad de los espacios públicos, por ejemplo en Montería o en Río Negro en Colombia, para disponibilizar los espacios de convivencia donde no los había, por ejemplo en Temuco en Chile o en San Telmo en Buenos Aires, o para activar la actividad comercial y el acceso a áreas céntricas, como históricas también, como hicimos en el caso de Ciudad de Panamá. La intervención fue única y hecha medida, pero con el objetivo común de creer o activar espacios públicos y de convivencia inclusivos, participativos y con corresponsabilidad de la ciudadanía, que es CRIT. Para mí es muy gratificante observar que muchas de estas herramientas y metodologías continuaron a ser usadas por las ciudades de la región en este contexto de pandemia del que hablábamos. La misma ha hecho aún más apremiante la necesidad de contar con espacios públicos abiertos y seguros. Con esta visión de la importancia de los espacios públicos y conocimiento de la ciudad, de algunas administraciones locales para generar datos rigurosos que informen su gestión. Nos interesó mucho la metodología y las herramientas que habían desarrollado desde ONU Habitat. Y nos interesó también el hecho de que se había testeado en otras regiones del mundo. Y bueno, con este pretexto, con este contexto de fondo, hemos querido realmente generar información dura, georreferenciada y comparable sobre la cantidad, la accesibilidad, el confort, la inclusividad, el verdor y también la seguridad en nuestras ciudades de la región. Por eso nos asociamos para pilotearla en las ciudades de Montería, de Montevideo y de Santo Domingo, que son pioneras. Hemos quedado muy, muy satisfechos con el proceso de testeo y los resultados y eso es lo que vamos a buscar compartir en este webinario con todos ustedes. Agradecemos a las ciudades que trabajaron en esto y a quienes nos traen sus testimonios por realmente por compartir la experiencia y por tratar de, digamos, de ampliar el uso de esta herramienta. Les animamos mucho a ustedes en las ciudades de la audiencia a que repliquen esta experiencia usando estas herramientas que además están disponibles para realizar sus propios diagnósticos y así poder pensar y mejorar la gestión de sus espacios. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno, les dejo con Carolina y José. Gracias Tatiana, gracias Elkin por sus palabras. Creo que esta apertura dejó clarísima la importancia que reviste nuestra región, la generación y mantenimiento de espacios públicos de calidad, así como las fuerzas que los amenazan. Y bueno, por eso estamos acá. Antes de empezar con la herramienta que me imagino que están todos muy ansiosos de conocer en detalle, así como con la experiencia de las ciudades que al final nos van a presentar sus lecciones aprendidas y su feedback, quería contarles muy brevemente qué es el laboratorio de ciudades del BID y por qué nos involucramos en este proyecto. Junto a la red de ciudades del BID, que muchos de acá conocen, que son miembros activos, formamos con el laboratorio una plataforma de servicios para las ciudades de nuestra región con la vocación de promover la innovación, el diseño y la experimentación para el desarrollo urbano sostenible. Lo hacemos de tres maneras. La primera es identificar las tendencias de innovación en el mundo para mostrarlas y activarlas en nuestras ciudades y clientes. La segunda es conectando innovaciones de unas ciudades con otras y unos equipos con otros, como por ejemplo estamos haciendo en esta oportunidad. Y la última y capaz la más conocida es apoyando experimentos pilotos para mejorar la incorporación de soluciones innovadoras que contribuyen a mejorar la calidad y la eficiencia de nuestras ciudades y nuestros proyectos. Y es por eso que nos interesó tanto esta propuesta de un nuevo hábitat que combinaba herramientas de código abierto, que son gratis, que no necesitan inversiones en equipamiento y que son relativamente sencillas de utilizar con una metodología de evaluación y análisis que permite hacer un diagnóstico interesante y comparable a espacios públicos. Y el hecho de que nos había usado en nuestra región es lo que nos terminó de convencer. Entonces, gracias a este piloto que hicimos en las tres ciudades que ya hemos mencionado, hemos podido traducir las herramientas en español y hemos incorporado ya lecciones aprendidas específicas para la realidad latinoamericana que hará más sencillo que otras ciudades de la región la puedan usar. Así que sin más, quisiera pasarle la palabra a José Chong, que nos va a contar en detalle la herramienta y la metodología, así como una breve reseña de lo aprendido en las tres ciudades de la región. Y después de la presentación de José, vamos a escuchar de primera mano la experiencia de las ciudades. Les recuerdo por última vez que el chat está abierto para hacer preguntas, así que les pido que en la medida que empiecen a pensarlas, las hagan y así las hacemos al final de la presentación de José. Muchísimas gracias. Adelante José. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Elkin y Tatiana por esta introducción que nos da el marco de esta colaboración y muy contento de estar actualmente para presentar los resultados de esta colaboración exitosa con el Laboratorio de Ciudades del BIT. Lo que quería empezar era presentando un poco el programa global de espacios públicos, ya está mencionado un poco con Elkin. Estamos trabajando desde el año 2002 en áreas principales, gestión de conocimientos y promoción de la importancia del espacio público para nuestras ciudades, cooperación técnica, proyectos pilotos y desarrollo de capacidades. Y este trabajo, financiado por el BIT y en cooperación con las locales, es parte de nuestros esfuerzos en cooperación técnica. Y también promovemos alianzas estratégicas y redes de aliados y especialistas sobre la importancia del espacio público. Solamente para mencionar que tenemos una red o apoyamos una red latinoamericana de especialistas vinculados sobre la importancia del espacio público, del organismo táctico, de la innovación ciudadana. Y creo que esto es fundamental como lección de esas pérdidas de Latinoamérica. Solamente algunos resultados en estos años de trabajo, y nosotros trabajamos desde diferentes estalas. Desde la intervención puntual a través de proyectos de implementación, lanzamos cada año una convocatoria para financiamiento de mejoramiento de espacio público a nivel individual. Y también escalamos estos principios en productos normativos, que lo que principalmente queremos es apoyar a los gobiernos locales y al gobierno nacional sobre implementación de políticas de espacio público a nivel nacional. También hemos hecho evaluación de calidad de espacio público en 30 ciudades del mundo y les vamos a presentar estos tres resultados de la colaboración con el BIT, que de alguna manera resume toda esta experiencia que hemos tenido y que la volcamos al contexto latinoamericano y donde hemos tenido en talleres de co-creación del espacio público alrededor de 20.000 participantes. Esto es importante para tener la opinión del usuario de cómo mejorar su propio espacio. Quería empezar esto con la experiencia de cómo empezó. En el año 2015, IONU Habitat, la sede central se encuentra basada en Nairobi, Kenia. Y esto es importante para nosotros porque es la única sede central de Naciones Unidas que se encuentra en un país en vías de desarrollo. Nosotros colaboramos con el gobierno local y se nos acercaron para preguntar que querían hacer una estrategia de espacio público a nivel de ciudad. La primera pregunta que hicimos fue, ¿nos pueden pasar la capa de información de la cantidad de espacios públicos que tienen y la calidad de espacios públicos que tienen? No la tenían y esta misma respuesta pasa mucho en muchas ciudades y también en Latinoamérica o quizás la tienen, pero no completa en el tema de calidad de espacio público. Y era para nosotros fundamental encontrar una herramienta que nos podría muy rápidamente hacer un inventario de la cantidad de espacio público, una herramienta robusta y que también fuera gratuita y accesible para levantar gran cantidad de información. Al final, en el caso de Nairobi, levantamos alrededor de 5.000 puntos de información georreferenciada con imágenes y sonido ambiental y analizamos la información de espacios públicos potenciales en la ciudad de Nairobi. Y esto se ha ido replicando a través de ciertos esfuerzos de los gobiernos para financiar proyectos de espacios públicos a nivel de ciudad. Se han hecho, se creó una oficina de espacio público, se cambió la normativa y también se generó una red de activistas urbanos que trabajaban en temas de placemaking y temas de urbanismo táctico que finalmente apoyan al mejoramiento de espacio público en su ciudad. No solamente fue la herramienta, sino fue el detonante para procesos mayores. Nosotros aplicamos dos herramientas principalmente. Uno que son el set de herramientas de código abierto que nos ayudan con una metodología de evaluación creada y desarrollada por ONU Habitat. Entre ellas, entre las herramientas de código abierto o de open source, utilizamos Cobo Toolbox, el QGIS, que analiza su sistema de información geográfica que es abierto y analiza el sistema de espacios públicos en la información generada. Y otros aplicativos que bajamos en un celular, como el Sound Meter, para, por ejemplo, medir decibeles en el espacio público. Entonces, una serie de herramientas gratuitas con una metodología de evaluación que nos permite capturar la información. Solamente voy a hablar sobre Cobo Toolbox y esto fue muy interesante porque nosotros tenemos el Observatorio Urbano Mundial y nuestros colegas habían participado en ciertos trabajos mapeando y utilizando la herramienta, que es un aplicativo, es una plataforma o ecosistema de información que uno genera una app y puede capturar información como un cuestionario digital con puntos de referencia, tomando imágenes, grabando sonidos, etc., que está utilizando el celular, ¿no? Y esto, el Cobo Toolbox, en realidad, se ve utilizado en África del Oeste para mapear casos de ébola. Le hemos utilizado también en una serie de ciudades para mapear infraestructura necesaria en contra de... Es de fácil acceso, cada uno puede generar su usuario, se relaciona, se maneja la información y se puede hacer un análisis de la información. El software solamente, como información, fue desarrollado por el Harvard Humanitarian Initiative, la Universidad de Harvard, con apoyos de USAID y, por ejemplo, es apoyado por una serie de instituciones y agencias de Naciones Unidas y es de libre acceso para todos. ¿Qué cosa es la metodología de evaluación de espacios públicos? Y esta es un poco la metodología que nosotros desarrollamos. Es, principalmente, generar una línea de base, la creación de un inventario de la cantidad de espacios públicos que tenemos con una serie de indicadores a nivel cuantitativo y cualitativo. También es un análisis espacial de la información que se genera y recomendaciones de política apoyados con la normativa local para especializar las recomendaciones generadas a partir del análisis y una comparación con respecto a qué está pasando con el estado de espacios públicos a nivel global, pero también a nivel regional. Y esto es importante porque ONU Habitat es la agencia que custodia el objetivo 11.7, que es el objetivo específico para monitorear qué está pasando con espacios públicos en temas de accesibilidad y cantidad de espacios públicos en el mundo. Esta herramienta, lo que hicimos fue organizar ciertas temáticas. Tenemos indicadores que están relacionados con la accesibilidad, con el confort, con la inclusividad, con el verdor y con la seguridad. Y esto tiene que ver con preguntas que nos dan datos a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Esta información se analiza, por ejemplo, ustedes pueden ver un plano de Montevideo en este caso con los buffers de accesibilidad de 5 minutos. Y también lo que hacemos, y esto era lo más interesante, no solamente analizar el espacio público a nivel individual, sino también la distribución espacial del sistema y la relación que tiene el sistema de espacios públicos y la red también con los otros sistemas que operan en la ciudad. Por ejemplo, el tema del uso de suelo existente, la densidad poblacional, el transporte público. Y esto nos genera una serie de datos muy interesantes para analizar la contribución del espacio público para el sistema general de la ciudad. Tenemos, al final, nos da como resultado unas recomendaciones de políticas y aunados a la remisión del marco normativo. Y para eso ha sido fundamental, por ejemplo, el trabajo de los consultores locales y el gobierno local para que nos han dado la información necesaria sobre el marco normativo, donde vemos las leyes, los instrumentos de planificación territorial y los programas y proyectos vigentes. Y nos da una serie de recomendaciones sobre la creación, regeneración, manejo y articulación de los diferentes sistemas de espacio público. Y esto es interesante porque, al final, hemos hecho este trabajo desde el año 2015 que empezamos en Kenia y en cada uno de los trabajos siempre ha habido un trabajo de contextualización de los cuestionarios. Tenemos un cuestionario base que es global que nos sirve para monitorear el estado del espacio público en general en las regiones y también para el reporte de ODS. Pero siempre lo que hacemos es un trabajo con el gobierno local y con los aliados locales para entender cuáles son esas preguntas necesarias en cada uno de los contextos. Por ejemplo, en el caso de Wuhan, en China, lo que hicimos fue analizar la relación de espacio público y patrimonio histórico. Y era muy interesante que, finalmente, los lugares con patrimonio histórico tenían mejor calidad de espacio público por la textura y por la escala humana. Por ejemplo, hemos trabajado este tema también en Palestina relacionando espacio público y temas de género en contextos muy complicados, como el caso de Kabul en Afganistán, sobre la relación de espacio público y seguridad. Y actualmente estamos apoyando también análisis de espacio público en Etiopía para que esto pueda apoyar a la política urbana nacional de espacio público. Y un poco en la colaboración con el BIT, lo interesante era tener esta imagen regional a partir del muestreo de esas tres tipologías de ciudades y un poco nos van a presentar su experiencia los invitados de los gobiernos locales. ¿Qué está pasando? Ya cuando lo vemos en temas de comparación, y Tatiana lo mencionaba al principio, estos son indicadores de los ODS, que en realidad Latinoamérica no está tan mal cuando vemos en temas de accesibilidad a espacios públicos a cinco minutos caminando de un espacio público, pero en general el promedio global es bastante bajo. Tenemos que para espacios públicos abiertos, el promedio global es solamente 4% del área de la ciudad destinado a espacios públicos abiertos. Y esto nos da un poco de estimaciones de dónde podemos mejorar y el problema de la tendencia, que vemos una tendencia a la reducción a la cantidad de espacio público abierto y también a la reducción de espacio público de calle. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a partir de este ejercicio? Y esto es interesante porque muchos de ellos ya lo sabíamos de alguna forma, pero tenemos los datos para verificar esta información. En temas de accesibilidad, hemos encontrado que hay una desigualdad en la dotación y calidad de la infraestructura para la accesibilidad, especialmente en áreas de menores recursos. Entonces, esta desigualdad latente en ciudades latinoamericanas se da también en temas de infraestructura en espacio público. Sobre el tema de seguridad, y seguridad es un tema fundamental en nuestra región, en América Latina, es que hemos visto una correlación muy fuerte entre mayor nivel de seguridad y mejor calidad de espacio público en temas de infraestructura, acceso y uso. Y esto es muy importante porque inversión en calidad de espacio público puede mejorar seguridad. En el análisis también encontramos que el tema de inseguridad se da latente en toda la red. Y esto en espacios de diversas índoles en las tres ciudades, siendo un tema en agenda latinoamericana. Sobre temas de inclusión, hemos visto, y esto es un aspecto positivo, que hay una gran diversidad de usuarios en la red de espacios públicos. Esto tiene que ver con grupos etarios, pero también en temas de tipos de usuarios. Y esto también, pero, sin embargo, hay un limitado acceso para adultos mayores y personas con movilidad reducida. Esto es una de las agendas pendientes que tenemos en nuestras ciudades. Y, por ejemplo, en temas de verdor o vegetación y en temas de confort, vemos que hay mejor mobiliar urbano y mejor áreas verdes en áreas de sectores socioeconómicos altos. Y esto es algo que lo tenemos y está vinculado a la desigualdad en nuestras ciudades. Y esto es algo que tenemos que mejorar y es una agenda que tenemos que poner dentro de nuestras ciudades. Y esto es importante, finalmente, porque COVID-19 y la pandemia nos ha demostrado la importancia que tiene el espacio público en general y espacios accesibles y de calidad para todos. ¿Qué es lo que se puede hacer con la herramienta? Y esto ya tiene que ver con la adaptación de estos diferentes indicadores. Podemos, a partir de la herramienta, hacer análisis de espacio público enfocado, por ejemplo, a temas de competitividad económica y ver cómo podemos aplicar diferentes instrumentos económicos, por ejemplo, la captura de plusvalías. Podemos adaptar la herramienta para relacionar espacio público a resiliencia del cambio climático, para, por ejemplo, implementación de proyectos de mitigación y adaptación. En temas de equidad de género, como lo hicimos en el caso de Palestina, para promover programas para inclusión y motivar el uso de espacio público por mujeres y niñas, por ejemplo. Una gestión eficiente de la infraestructura para ver cuál es el tema de mantenimiento del espacio público, que es un tema fundamental y es repetido en diferentes ciudades de la región. Y una gestión inclusiva, por ejemplo, para incrementar la participación en procesos de diseño y co-manejo del espacio público. Quería finalizar sobre este tema que hemos encontrado que la gobernanza y gestión del espacio público es un tema transversal y recurrente en todos los apoyos que trabajamos en la región con los diferentes gobiernos locales. Hay experiencias exitosas en Latinoamérica y en el mundo de instituciones que, de alguna forma, son parte del gobierno local que ayudan a la gestión y mantenimiento del espacio público y que puede convertirse en un buen ejemplo a seguir en la región. Finalmente, para terminar, cómo colaborar, les dejo el link y los vínculos para que puedan descargar la herramienta, el Citywide Public Space Assessment, la metodología de evaluación a nivel de ciudad. Y también dejo nuestros correos, el mío y el de Mario Tavera, que lideró esta parte de los reportes y la colaboración con el BIT, para que, si tienen una pregunta y que quieran colaborar con nosotros, puedan utilizar estos medios de contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por esta súper rápida pero detalladísima presentación. Tenemos, de momento, una pregunta en el chat referente a algo que hablaste al final en tu última slide, la hace Bridget Koppel y un poco pregunta, una vez que se evalúa la red y se reconoce sus características, ¿qué medidas se pueden tomar para asegurar el mantenimiento de la misma? Bueno, eso va a depender un poco de cada uno de los casos. Y un poco tiene que ver también con la gobernanza local. Por ejemplo, lo que era interesante en los trabajos que hicimos los temas de análisis era que los territorios siempre estamos relacionados con la unidad de administración al nivel local. Y esto es interesante porque sabíamos o identificábamos dentro de cada uno de los territorios quién se encargaba, por ejemplo, a mantener o a gestionar el espacio público. En algunos casos no lo hacía nadie. Y eso en muchos de los casos. En otros casos, y eso es interesante en algunos casos en el mundo, que la comunidad o el gobierno o la comunidad o los vecinos se encargaban de mantener el espacio público. Entonces, había esta posibilidad de entender quién es el que realmente gestiona el espacio público. Muchas veces se va a hacer el gobierno local, principalmente en las áreas centrales, pero en las áreas deprimidas o las áreas que no tienen ningún valor, o por ejemplo, donde vive la gente con menores recursos, muchas veces es la comunidad misma que se autogestiona para poder mantener o crear el espacio público. Entonces, tenemos que ver un poco caso por caso cuáles serían las opciones y un poco lo que mencionaba. Hay ejemplos muy interesantes en Latinoamérica. Por ejemplo, la Defensoría de Espacio Público en Bogotá, que se encarga de administrar los bienes públicos y se encarga de gestionar y mantener espacios públicos en general. Y tiene una serie de instrumentos que nos ayudan a generar, por ejemplo, estructuras de plusvalías, por ejemplo, en el uso del espacio público y cómo generar ingresos económicos a partir de, digamos, de mejoramiento en el espacio, pero también a partir del uso. Entonces, habría que analizar estos diferentes casos dependiendo, creo que, de los contextos locales. Perfecto. Gracias, José. Pero bueno, eventualmente la herramienta permite analizar la estructura de gobernanza de los espacios públicos, que es la base para tomar esas decisiones, ¿no? Así es. Hay una pregunta específica sobre eso. En el caso de Nairobi, solamente fue interesante que cuando hicimos el tema de la encuesta siempre preguntamos cuál era la persona de contacto. Porque esa persona de contacto nos ayudaba a tener una persona de contacto de la comunidad con respecto al gobierno local. Entonces, había esa comunicación directa. José, a ver, sí, muchísimas gracias. Tengo un par más. Una persona que, discúlpame, pero no identifico quién la hizo, pregunta, bueno, que en su experiencia local se dieron cuenta que falta mucho espacio público y que hay escasa disponibilidad, y si hay indicadores de cuál es la relación de metro cuadrado por persona y distancia de los espacios públicos abiertos. Yo creo que sí. ¿Te contaste ahí por los indicadores que tienen? La respuesta es sí, pero confirmar contigo. Sí. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo nosotros son dos... Bueno, hay una cantidad de indicadores que se pueden analizar. El principal que estamos haciendo y estudiando es el tema de los ODS, que es accesibilidad, cantidad de espacio público en una ciudad, y también el tema de accesibilidad del espacio público. Este es el principal indicador que es parte de los monitoreos de los ODS. A nivel de ciudad también lo hacemos, pero hay metodologías diferentes porque para comparar a nivel global tenemos que, por ejemplo, estudiar cuál es la mancha urbana y a partir de la mancha urbana podemos determinar la cantidad de espacio público por habitante que se determina en cada una de las ciudades. Entonces, en general, un poco lo que mostraba en los gráficos, tenemos alrededor de 900 ciudades actualmente en la base de datos y un poco esas tres ciudades lo que es importante es que tienen la metodología de los ODS y que finalmente lo que hacemos también a nivel global necesitamos afinar los datos que capturamos a través de imágenes satelitales. Entonces, por eso es importante la conexión con el gobierno local para poder validar esta información y calibrar la información. Ahora, lo que es interesante de los datos es que no solamente tenemos cantidades sino también tenemos indicadores que tienen que ver con la calidad y algunas preguntas de percepción y eso tiene que ver mucho con las preguntas al usuario común del espacio público. Entonces, hay una serie de indicadores que se podrían ver. También, por ejemplo, tenemos indicadores que tienen que ver con el área verde per cápita que se están analizando y lo más interesante para nosotros es un poco las correlaciones de indicadores. No solamente los indicadores sino cómo unos indicadores se correlacionan con otros. O sea, por ejemplo, podemos ver correlaciones entre nivel de seguridad y nivel de iluminación en espacio público. Entonces, un poco lo que había mencionado también, correlaciones entre nivel de seguridad y calidad de la infraestructura de movilidad urbana. Y creo que ha sido demostrado a través de los estudios que, y un poco lo mencionaba, que un mejor espacio público de mejor calidad tiene mejor seguridad en general. Gracias, José. Voy a hacer un par de preguntas más y algunas también se las voy a pasar a los panelistas que nos van a contar su experiencia y así complementan tu intervención. Hay una persona que pregunta, Jimena de Gortari, pregunta cómo gestionaron y trabajaron con los datos de decibeles y cuál fue el resultado de los diagnósticos que vieron. Si tienes algún comentario sobre ese tema. Sí, hay un tema que es importante. Estamos utilizando herramientas de uso abierto y de código abierto y hay una limitación. La herramienta no es un aparato calibrado. Entonces, esa es una de las limitaciones, pero lo que sí nos da es una gran cantidad o nos aproxima para saber cuáles son los lugares donde hay más falta de confort a partir del ruido. Y esto es importante porque lo que hacíamos era analizar, mezclamos la variable de contaminación sonora con indicadores de confort. Y esto nos daba qué lugares necesitábamos de cierta manera tratar de reducir la contaminación sonora y cuáles eran las relaciones con las actividades, por ejemplo, actividades circundantes o actividades del propio espacio público que generan ruido en el espacio público. Y un poco el tema son dos temas de métrica, porque uno es el tema de cantidad, porque, por ejemplo, puede haber que la contaminación sonora sea bastante alta en temas de decibeles, pero, por ejemplo, tenemos percepciones de calidad. Por ejemplo, es diferente tener una banda de música que está tocando en una forma armónica o tener, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, tener el ruido del mar con respecto a simplemente un ruido de un auto o un ruido de una industria. Entonces, analizamos ese tipo de indicadores, pero finalmente lo que nos ayudaba era el tema de confort en el espacio público. Gracias, José. Voy a hacerte la última pregunta de Montevideo, de Álvaro Cachelo de Montevideo, que dice que ¿qué ejemplos de normativas conocen para la co-gestión entre autoridades locales y comunidad? Un poco en referencia a tu mención de las áreas que no tienen. Hay muchos instrumentos y eso va a depender un poco de la normativa local. Y yo creo que eso, en realidad, en Latinoamérica está bastante avanzado. Voy al caso colombiano. En Bogotá, por ejemplo, también se están utilizando una serie de instrumentos muy interesantes donde no solamente se mezcla a la comunidad o se da la gestión de la comunidad para mejorar y gestionar el espacio público, sino también al sector privado. Y creo que ahí hay una clave. O sea, no es solamente tener modelos que simplemente sean de co-gestión del espacio público del gobierno local con la comunidad, sino también puede ser el sector privado que entra también a gestionar el espacio público con una validación de la comunidad. Entonces, yo creo que hay varios ejemplos en Latinoamérica. El problema no solamente es en que haya la normativa, sino también la voluntad política. Y eso nos hemos dado cuenta muchas veces, ¿no? Que muchas veces existen los instrumentos. Por ejemplo, los instrumentos para la participación, para el diseño del espacio público, pero no se da realmente la implementación de la norma. Entonces, yo creo que ahí hay más que todo es cómo podemos implementar las normas existentes. También nuestra experiencia nos ha dado que no solamente es en tema de la gestión, sino también en el co-diseño del espacio, ¿no? Tenemos muchas experiencias, por ejemplo, en las cuales utilizamos ciertas herramientas como juegos, como el Minecraft, que nos ayuda a diseñar el espacio público. Y el diseñar el espacio público conjuntamente con la población local hace de que la gente se involucre en querer después mantener el espacio público porque ha sido partícipe del diseño del espacio, ¿no? Y yo creo que también es clave de involucramiento en los procesos del diseño, ¿no? Y esto es... Y un poco también para terminar esta parte de la herramienta, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue vincular a estudiantes de la universidad para tener un poco el tema de mapeo de la información. En otros casos, lo que hacemos es también vincular a la gente de la comunidad. Entonces, lo que hacemos es mandar encuestadores, por ejemplo, del gobierno local, de la comunidad y de la universidad y todos juntos hacen el mapeo y evaluación del espacio público. Pero lo que haces es, al final, es que todos ellos dialoguen y haya conexiones directas entre gobierno local y comunidad. Y creo que ese es un instrumento muy interesante para aprovechar, digamos, en este tema. No solamente levantar los datos, sino también armar una mesa temática para preocuparse sobre la importancia del espacio público a nivel de ciudad, ¿no? Y esto fue muy interesante en el caso de Nairobi también, que finalmente eso nos ayudó a alinear a todos esos actores que estaban interviniendo o actuando en temas de espacio público. Bueno, muchísimas gracias, José. Sin duda, la experiencia del VIVE en todos estos casos que mencionó Tatiana, para reactivar espacios públicos o para generarlos, tenemos la misma conclusión, que la participación de la comunidad y de los ciudadanos que usan esos espacios con las autoridades locales es lo que ha dado el mejor resultado y apoyado su mantenimiento y sobrevivencia, digamos. Así que te agradezco un montón. Hay algunas preguntas sobre la gratuidad de la herramienta y la tecnología que presentaste. Quiero solamente responder esa pregunta. Sí, es gratis. Lo que no es gratis tal vez es el equipo que hay que contratar para levantar la información y procesarla. De esto nos van a contar ahora nuestros panelistas, pero recordarles que pusimos el link al toolkit y a la herramienta en, bueno, está al final de la presentación de José y también está en el link del chat. Entonces, quisiera pasar a darle la bienvenida a nuestros panelistas quienes nos van a contar de primera mano sobre su experiencia del uso de la herramienta y aplicación de la metodología de análisis. Tenemos el gusto de que nos acompañen por la ciudad de Montevideo, el arquitecto Luis Arelloni, director general del departamento de planificación, el arquitecto Martín Delgado, director de espacios públicos y edificaciones y la geógrafa Aline de la Fonseca quien trabajó con Luis Arelloni en la aplicación de la herramienta como consultora del proyecto. Por la ciudad de Santo Domingo nos acompaña la arquitecta Cina del Rosario que es asesora externa de la alcaldía del Distrito Nacional de Santo Domingo y por la ciudad de Montería nos acompaña el señor Jonal Rodríguez coordinador de ordenamiento territorial de la Secretaría de Planeación de esa ciudad. Tenemos tres preguntas. La intención es hacerle las tres preguntas a cada una de las ciudades y les pido que me contesten una después de la otra para cada pregunta. La primera pregunta responde mucho a la curiosidad de la gente sobre la herramienta. ¿Cuál fue la experiencia de uso de la herramienta para cada una de las ciudades? Queremos sus opiniones en general, pero nos interesan. ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cuál fue el costo? Si lo saben. ¿Cuán fácil fue adaptarla a la necesidad local? ¿Adaptarla a sus preguntas? ¿Usarla con su gente? Etc. Entonces le voy a dar la palabra a Cina de Santo Domingo para que nos cuente cuál fue la experiencia de uso de la herramienta. Y después van a venir Jonel y Luis de Montevideo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, la experiencia con el uso de la herramienta realmente fue muy interesante. El equipo que estuvo trabajando en el levantamiento ha dicho que el software es excelente y que es muy fácil para utilizar. De hecho, ellos hacían el software, incluso se puede utilizar offline. O sea, que las personas hacían los levantamientos de campo y cuando regresaban a la oficina, pues con conectividad hacían la descarga y todo quedaba georreferenciado, para lo cual ellos consideran eso muy útil. El proceso además generó un enlace importante con la academia. Lo que se hizo acá fue que la persona que estaba coordinando el levantamiento, la ciudad de Santo Domingo tiene 92 kilómetros cuadrados, y para ese levantamiento de campo se hicieron unos acuerdos con cuatro universidades y se integró este proceso de levantamiento de información a contenido curricular de varias asignaturas. Poco más de 100 estudiantes participaron, todos lo hicieron de una manera supervisada por sus profesores y se hizo como ese acuerdo, no hubo pagos para ellos, sino que simplemente era como parte del contenido curricular y además se le daban al final como unos certificados de participación, asistencia y colaboración. El levantamiento tomó unas cuatro semanas, incluyendo algunos puntos que hubo que corregir o volver a campo, hacer ajustes. Y el informe recibido, cuando ya lo recibimos, podemos decir que es robusto, de una altísima calidad y tiene muy buenas oportunidades para la gestión de la alcaldía. También ofrece algunos procesos para investigación ambiental, investigación con la academia y con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, la experiencia realmente ha sido muy valiosa. Gracias, Sina. Muchísimas gracias. Le quisiera dar la palabra a Jonel de Montería para que nos cuente su experiencia con el uso de la herramienta. Vale. Muchas gracias. Pues la herramienta de verdad llegó a Montería en un momento, en el momento apropiado. ¿Por qué? Porque estábamos construyendo todo el diagnóstico de nuestro plan de ordenamiento territorial. Por lo tanto, en el componente de espacio público, teníamos un levantamiento que se había hecho con el tiempo, pero no teníamos la certeza de algunos puntos de espacio público. Entonces viene y la metodología fue muy similar a la que acaban de comentar. Se aplicó mucho, se aprovechó mucho la academia, sobre todo la academia aprovechó mucho la herramienta para sus trabajos de investigación. Pero a nosotros nos sirvió mucho porque uno nos ayudó a identificar espacios públicos que desconocíamos desde la administración. había lugares que sabíamos que eran, se sabía que eran espacios públicos, pero no contábamos con ese inventario dentro de nuestra información. Entonces la herramienta en ese punto fue fundamental. Ayudó a construir aún más, a fortalecer más nuestro indicador de espacio público. nos ayudó a identificar si un componente, una falencia que tenemos, y es más que ese indicador cuantitativo, era como el estado de cada uno de los parques. O sea, teníamos una deficiencia cualitativa de nuestro espacio público, y que fue fundamental a través de la herramienta. Hoy la herramienta a nosotros nos está sirviendo para hacer esa actualización constante de los nuevos espacios públicos que aparecen, hacerle seguimiento a los que se están reforzando, y a compartir con la academia todo un tema de investigación asociado a la generación de espacio público, porque nosotros entramos en un proceso ahorita con el Ministerio de Biodiversidad, que es un término que surge mucho acá, y es la idea de cómo Montería quiere convertirse en una biodiversidad aprovechando el espacio público, aprovechando los servicios ecosistémicos, y dando soluciones basadas en la naturaleza. Buenísimo. Gracias, Jonel. Aline de Montevideo, ¿nos contás cuál fue la experiencia de uso de la herramienta? ¿Cómo la adaptaron para las necesidades que ustedes tenían? Perfecto. Nosotros realizamos la herramienta en sí muy flexible. Hubo un primer momento de realizar una muestra de cuáles espacios serían relevados, porque decidimos hacer toda la ciudad de Montevideo. Hicimos primeramente una muestra, tuvo todo un equipo, el relevamiento en sí fue hecho con un convenio con la Universidad de la República, y en ese convenio hubo 54 encuestadores, y esos encuestadores eran pagos. La verdad, lo que hubo muy interesante fue el diálogo constante, tanto con ONU como Hábitat, principalmente, para adaptar y reorganizar algunas de las informaciones relevadas con el interés de la propia intendencia, del propio gobierno local, con el tema de la herramienta. Y además del diálogo constante, hubo una adaptación muy interesante que también se contrarrastó con información que tenía la propia intendencia, porque además de la percepción y el relevamiento hecho con la herramienta, también se hacía la comparación y el contrarrastre de esta información con información de gabinete, o sea, que ya tenían la propia intendencia. Y eso fue muy interesante, fue un proceso de función y de diálogo que fue muy valioso y que realmente se hizo presente para encontrar varias cosas interesantes. Acá la intendencia tenía ya todo un sistema de información geográfico de varios de los espacios públicos, y esa herramienta nos servió para mostrar, no solo actualizar varios de los levantamientos de estos espacios, pero también para tener un gran acervo fotográfico, que es muy valioso, y adaptar a cuestión de percepción de calidad a este espacio. Esto fue muy interesante, fue hecho en 320 espacios públicos, y demoró un mes y medio, con 54 encuestadores relevando en campo. Obviamente, el trabajo de campo fue orientado con técnicos, con profesionales, que hacían todo un acompañamiento y validaban esta información que era recordada por los encuestadores. Así que fue muy interesante y realmente es muy flexible, y da varios indicadores muy interesantes para dialogar con información del propio gobierno. Gracias, Aline. Mira, una de las preguntas del chat dice cómo se entiende ciudad en el marco de esta guía de herramienta, y si es posible aplicarse en una parte del territorio o en territorios semiurbanos o rurales. Por lo que vos estás contando, ustedes eligieron una muestra, no lo aplicaron en todos lados. Sí. Así que sí se puede adaptar, ¿no? Sí, se puede adaptar. Nosotros seleccionamos 320 espacios públicos, de un total que era mucho más amplio. Pero ahí, ¿qué tal? Para hacer la muestra, tienen que tomar criterios para poder extrapolar la información. Porque obviamente que la información, cuanto más se haga a todos los espacios, más en detalles conseguen llegar y hacer inferencias. Así, lo que hicimos fue una muestra que era representativa de algunas cosas. Para el tema de la viabilidad, utilizamos información de gabinete y a través de imágenes satelitarias para comprobar que el lugar hueco de cobertura realmente no tenía espacio, o sea, era que no estaba dentro de la muestra. Tuvimos un trabajo un poco más, en el caso de verificar realmente la información, porque lo interesante sería realmente hacer lo máximo posible del espacio en un territorio. Que así, vos tenés seguridad de que la información que está recaudando era relevante para hacer las políticas. En nuestro caso, como optamos por una muestra, lo que hicimos después es validar la información que salió a través de otras herramientas como imágenes satelital y análisis de documentos de la propia Intendencia. Gracias, Aline. Muchísimas gracias. Bueno, creo que pasaría a la segunda pregunta, que un poco nos la viene adelantando, ¿no? Pero una vez que terminaron de aplicar la herramienta y tuvieron un diagnóstico, ¿qué aprendieron de los espacios públicos de sociedad? ¿Qué les sorprendió de los espacios públicos de sociedad que no sabían ustedes que ya eran conocedores del territorio? Así que le vuelvo a dar la palabra a Sina. Un poco, digamos que el estudio nos ofrece una información con datos duros y sistematizados sobre el conjunto de los espacios públicos abiertos que tiene la ciudad. Y señala entornos donde deben priorizarse u orientarse políticas o intervenciones. Como decía José cuando explicó, es una línea de base sobre este espacio público, como él decía, cantidad, calidad, accesibilidad, pero esa línea de base le permite a la gestión, le da una oportunidad para mejorar ese conocimiento del territorio por parte de los funcionarios. Pero también ha servido como una herramienta para el monitoreo y para hacer una evaluación posterior. Para la alcaldía, la gestión de la alcaldesa es muy útil porque le da esa línea de base en su primer año de gestión y cualquier política, ejercicio, acción que se vaya implementando a lo largo de los próximos tres años le puede servir luego como marco comparativo de cuál ha sido los resultados de gestión o incluso el impacto. Y entonces ahí un poco analizar mucho mejor. Entonces, y también nos está dando la oportunidad de hacer sinergia con otras intervenciones en curso, con la implementación de un plan local de seguridad que tenemos, justamente la zona más deprimida, como decía José realmente, y lo dijo también Elkin, hay una correlación que es a veces no positiva entre algunos entornos urbanos y la cantidad y calidad de espacios públicos, pero también en esos mismos entornos hay otros procesos que están en curso. Y creo que es muy interesante. Creo que ayuda a dar una mirada distinta al territorio y a focalizar algunos sectores dándole prioridad. Sí, gracias Sina. Definitivamente saber tener una línea de base es crucial para cualquier administración local, que a veces es tan sencilla de conseguir. Gracias Sina. Jonel, nos querés contar, vos nos contaste ya un poquito de lo que aprendieron de los espacios públicos de la ciudad. No sé si querés complementar eso, lo que dijiste antes. Sí, claro, y lo complemento porque no solo fue conocer cómo estaban estos espacios públicos. Cuando nos entré en el informe, había puntos muy interesantes y muy... que quizás nosotros desde la administración, desde el equipo, nunca nos habíamos fijado. Dentro del informe nos arrojaron los olores que se encontraban alrededor de los parques y cómo esto influía en el no uso de estos espacios públicos. O cuáles son los usos adyacentes que se encontraban. O sea, qué otros usos de suelo se encontraban alrededor. Cuáles tenían canecas, cuáles estaban limpios. Esos detalles que nosotros no miramos, que simplemente nosotros nos estábamos centrando en ver qué cantidad de área teníamos por espacio público en la ciudad. Y que nos llegue a través de una herramienta la forma de conocer, más allá de conocer qué tanto lo usan, qué tanta sombra tiene, qué tantos equipamientos tiene este parque, nos ayudó mucho a entender hoy nuestros espacios públicos. Y no sé si me voy a adelantar pronto otra pregunta. Hoy esto es herramienta fundamental para el equipo de proyectos del municipio al momento de generar los nuevos espacios públicos. Luis, con tu vídeo, ¿nos querés contar qué les sorprendió que aprendieron de los espacios públicos con este diagnóstico? Perfecto. No sé si querés poner tu presentación. ¿Está compartida? No lo sé. A ver... Está compartida. Ah, perfecto. Gracias. Bien de bien. Bueno, el estudio abarcó estos aspectos que José ya mencionaba. Son muchos aspectos los que se observa de los espacios públicos. Este es uno de los gráficos que se generaron a partir de la encuesta y por producción del equipo de uno Habitat, que mide no solo la presencia de los espacios públicos, sino además la concentración. Y la concentración después se gradúa en intensidades de cobertura del territorio por efecto de la concentración. O este otro que son las unidades de espacio público, que lo mostraba José más temprano, que superpone las coberturas de 5 y 10 minutos de los espacios públicos. De este gráfico aparecieron algunas interesantes descubrimientos o cuestiones que se sabían, pero que de alguna manera eran contraintuitivos en el sentido de huecos de cobertura en áreas centrales de la ciudad, que se suponía que no solo tenían cobertura, sino que además habían sido objeto de ciertas políticas de creación de espacios públicos, pero igualmente habían huecos de cobertura. Nosotros además a estos huecos de cobertura los superpusimos con las necesidades básicas insatisfechas, de manera de obtener aquellos huecos de cobertura que además corresponden a gente que está demandando políticas públicas y entre ellas espacio público. La indicación sobre la calidad de los espacios a partir de una composición de todas las variables, nos permitió descubrir en esos 320 espacios públicos un patrón muy desigual, utilizando esa vara de medida sintética de la calidad, integrando un montón de variables. Y en el estudio, bueno, las recomendaciones tienen que ver con la necesidad de la gestión integral del espacio público, procurando un equilibrio territorial del sistema y sus conexiones. Hay que decir que Montevideo es una ciudad que tiene un sector consolidado bastante importante y que ha vivido un proceso de expansión en horizontal de su mancha hacia sus periferias, sin crecimiento de la población. Es decir, que ha vivido una expulsión de los lugares más calificados de la ciudad y en ese sentido el equilibrio territorial del sistema y sus conexiones tiene que ver con la regeneración en áreas consolidadas, la creación de espacios públicos en periferia, que también ha sido una política pero que debe ser reforzada, y la calificación de los espacios públicos con énfasis en dos aspectos que quedan más bajos en los indicadores, en la medida de los ODS, en particular los que tienen que ver con la accesibilidad sobre todo y también la inclusión. Y luego hicimos un volcado del sistema de espacios públicos al último instrumento de ordenamiento territorial que tenía Montevideo del año 2013, global de toda la ciudad, y a partir de él sacamos algunas conclusiones que, por ejemplo, proponía concentrar en el área intermedia y en ciertos ejes viales, ejes urbanos, estructuradores urbanos que la ciudad había recalificado, esta mancha celeste central que está alrededor de estas líneas diagonales de color lila, sería un sector que nosotros descubríamos por la superposición del relevamiento de la encuesta más la estrategia de ordenamiento territorial, el sector atender con más espacio público, hecho que está sucediendo actualmente incluso en la ciudad por algunas políticas que ya venían, digamos, en paralelo a las recomendaciones. Bueno, y después la superposición de los huecos de cobertura, otra vez la marca sobre los problemas de periférico. Bueno, esos serían básicamente los aspectos centrales, confirmaciones y también algunos descubrimientos significativos. Muchísimas gracias, Luis. Hay una pregunta que tiene que ver con esta pregunta que aprendieron sobre los espacios públicos. En el chat preguntan si encontraron algunos espacios públicos que se usaban como si fueran públicos, pero que en realidad eran por propiedad privada. Y si era así, ¿qué acciones tomaron? Bueno, primero, las acciones no eran parte del estudio. En los hechos sucede que yo en este momento soy director de planificación, pero en ese momento era solamente un consultor que interactuaba con la Intendencia de Montevideo. En el caso de Montevideo los espacios públicos están altamente formalizados y se encontraron pocos espacios públicos o usos públicos de espacios no públicos. También encontramos algunos, sí, que es un énfasis en Montevideo, lógicas de cogestión en espacios públicos, que es interesante. Incluso alguna creación de espacios públicos por iniciativa privada en articulación, por ejemplo, con el nivel municipal. Interesante. No sé si alguno de... Si, si no, Jonel, quieren contestar esta pregunta o si nos seguimos con la siguiente. Pues sí, a nosotros nos pasó ambos casos. Nos pasó el caso de que sí, era un espacio público. Creíamos que era público, que era de la administración, pero resulta de que eso era una propiedad de un señor que en cierto momento permitía que se jugaran o que se generaran actividades, y la misma comunidad fue generando un mobiliario, sí, un mobiliario espontáneo. Y sí nos llevó a que se empezaran a hacer negociaciones con esta persona porque ya había una propiedad de la comunidad que estaba utilizándola y la idea sería no desprenderlos de eso. Entonces ya se empezaron a buscar formas de cómo adquirir ese predio. Y nos pasó también lo contrario y fue que habían predios que estaban utilizados para cualquier cosa y resulta que eran espacios públicos. Entonces empezamos también toda la figura de recuperar. Muy interesante, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, la lógica, después de ver cómo aplicaron la herramienta que aprendieron, les quería preguntar qué decisiones o por lo menos discusiones están teniendo en cada una de sus administraciones a raíz de los resultados del análisis. ¿Le puso la palabra a Sina? Sí, claro. Bueno, digamos que así como hablamos sobre darle esa mirada a ver cómo se puede incrementar, porque lo interesante del informe son las recomendaciones finales que hace y hace unas recomendaciones, digamos que muy ajustadas a la realidad concreta local. y cómo sobre todo en uno de los sectores de la ciudad promueve la necesidad de hacer rescate de espacio público o innovar para poder incrementar la disponibilidad. Es el sector en particular que tiene la peor dotación de espacio público y la peor accesibilidad está impactando negativamente el indicador global de la ciudad. Hay otros sectores que tienen muy buena accesibilidad y muy buena dotación, pero como ese es tan deprimido y tiene tan bajito indicador, pues ese impacta todo. Entonces, digamos que se está priorizando ver con cuáles alternativas innovadoras se puede mejorar ese indicador. También, digamos que nos ayuda a repensar algunos entornos de la ciudad. Y hay una, digamos que nos está llamando a dar una perspectiva nueva actividades, por ejemplo, en cañadas y en entornos de cañadas y las riberas del río. Hay una real oportunidad de rescate de la ribera y de adecuación de estos espacios para disfrute de la comunidad, no como un espacio residual, sino como un espacio, digamos que correctamente dotado de la infraestructura, del mobiliario y de las condiciones para el disfrute, digamos que activo y pasivo. También ha permitido, digamos que implementar algunos proyectos muy vinculados a la limpieza y a la corresponsabilidad con la ciudadanía. Y digamos que el último mes incluso hemos estado trabajando desde la alcaldía con la alcaldesa liderando el proceso de limpieza y rescate de cañadas, que algunos son de verdad verdaderos pequeños arroyos con unos ecosistemas muy interesantes. Y a propósito de la cogestión, acaba justamente el Consejo de Regidores a aprobar una ordenanza para la cogestión de espacios públicos abiertos de escala local con, digamos que las juntas de vecinos, da la opción para el sector empresarial y el sector privado. Entonces yo creo que nos ha ayudado a todo eso y creo que seguimos teniendo buenas oportunidades de mejora. Gracias, Sina. Qué interesante lo de la cogestión de espacios públicos. ¿Yonel? Bueno, sí, ya me adelanté un poco cuando dije que la herramienta haya servido para que hoy el equipo de proyecto piense de manera distinta, pero cuando estuvimos construyendo, nosotros acabamos de aprobar nuestro plan de ordenamiento territorial hace un mes. La herramienta llegó, les decía, llegó un momento preciso porque también nos ayudó a pensar las escalas de nuestros espacios públicos. Cuando nos entregan en el informe de la herramienta, nos dimos cuenta que teníamos muchos equipamientos, pero las escalas eran muchas local y vecinal y que necesitábamos muchos más espacios públicos de escala urbana para que brindaran unos programas distintos a los que estábamos acostumbrados. Entonces, viendo eso, lo que hicimos es que desde el ordenamiento del territorio empezamos a identificar en la ciudad cuáles eran esas áreas potenciales para generar parques de grandes escalas y dejamos dentro de los parques principales de escala urbana, aproximadamente unos seis, donde el más pequeño tiene 20 hectáreas y hay un gran parque regional que tiene aproximadamente unas 4.000 hectáreas. Entonces, también nos ayudó a repensar un poco los programas que se pueden brindar en nuestros espacios públicos. Al identificar los parques con la herramienta, nos daban que las actividades eran muy similares, siempre la cancha de fútbol, siempre los juegos infantiles y los equipamientos que hacían parte del parque estaban haciendo. De pronto, el kiosco donde se concentraban las personas o, de pronto, un parque con escala mayor que tenga un equipamiento mucho mayor, una biblioteca o cualquier otro edificio institucional. Entonces, nos ayudó mucho a repensar eso, nos está ayudando a la forma de cómo se diseñan. Hicimos también ese levantamiento al momento de que hizo, que mostraron ahora en Uruguay y en Montevideo. Y generamos también esta estrategia de que todos tenemos que tener un parque a cinco minutos. Y también mapeamos esto y, gracias a las herramientas, identificando, hicimos cuáles eran esos vacíos que se encontraban en la ciudad y cómo podíamos llegar a generar nuevos espacios públicos en estos sectores. Gracias, Jonel. ¿Martín, de Montevideo, nos querés contar qué están pensando? Hola, ¿qué tal? ¿Qué decisiones y qué discusiones estamos dando a partir de este estudio? Por dos ejes, por lo pronto. Uno, la profundización y ampliación de la captación y procesamiento de información. Esta administración tiene un compromiso muy fuerte con el manejo de datos y apertura y acceso a la información de la ciudadanía y también de viabilización de la participación. Entonces, es un insumo muy importante en el observatorio de espacios públicos que están siendo planificados. Pero a más cortísimo plazo estamos viendo cómo adaptar la herramienta a un programa de oportunidades laborales que estamos implementando donde podríamos aplicar masivamente esta herramienta a cortísimo plazo. Y nos encantaría ampliarlo a que sea una herramienta de participación ciudadana más masiva que nos dé de forma continua y tiempo real información sobre los más diversos dimensiones del espacio público. En términos de acción sobre los espacios en concreto, los ejes lo planteaba mucho más temprano. Tenemos desafíos a nivel de reequilibrio y atención en la periferia, aunque también el hueco de ese insospechado está en la agenda y estamos trabajando en algunos programas para allí. Por último, comentar que la inmediatez y la problemática del COVID ha presionado sobre nuestros espacios públicos y estas herramientas estamos intentando hacerlas rendir para valiar los problemas que estamos todos los días atendiendo. El espacio público es fundamental en la calidad de vida de nuestros ciudadanos en estos momentos y estamos atentos a toda la información que podemos procesar y conducir. También decir que es difícil en momentos de urgencias prestar atención o dedicar tiempo a construcción y procesamiento de información y en ese sentido vamos a estar pidiendo apoyo y colaboración seguramente en las próximas semanas. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, Martín. Muy interesante lo que contar. Bueno, primero les agradezco a los tres por la sinceridad, por el tiempo, por toda la energía positiva que están expresando y la utilidad de la herramienta. Eso es lo que queríamos transmitir y lo que queremos hacer para inspirar, porque queremos inspirar a otras ciudades a usarlas. Además, hay una pregunta de Laura Paonesa que creo que es muy interesante agregar a lo que ya dijimos, y es qué otros actores sociales o públicos involucraron en el proceso y qué sugerencias tienen para otras ciudades que quieran usar la herramienta. Son dos preguntas, pero una tiene que ver con si esta herramienta generó un diálogo multisectorial y tal vez una colaboración multisectorial con cuidado público o con otras áreas de la alcaldía, que puede ser el caso. Y bueno, y por último, si nos quieren dar alguna recomendación para quien se anima a usar la herramienta. Creo que Sina se tuvo que retirar, no creo, se tuvo que retirar, así que, Lucho o Leonel, si quieren contestar. Sí, claro. Pues ya lo habíamos comentado. Fue un gran enlace que se logró hacer a través de este ejercicio con la academia. Siempre acá ha existido como esa lejanía de la academia en los temas de desarrollo urbano. Esta herramienta logró generar una unión entre lo que es el equipo, de ordenamiento del territorio y la academia. Y empezamos desde ahí, y lo digo porque hay que destacarlo, desde ahí se empezó a hacer un trabajo mancomunado para sacar adelante todos estos ejercicios de ciudad. Estuvieron otras dependencias también de la administración, no solamente en nuestra área de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sino que también se unió la dependencia o la oficina de movilidad. Se unió la oficina de medio ambiente. Estuvo la oficina, hay un área técnica de mantenimiento de espacio público, que le sirvió mucho a la herramienta porque empezamos a mostrarle, mira, a este parque no le están haciendo mantenimiento. Entonces fue fundamental. Y recomendaciones, más que recomendaciones, es aconsejarles que la aprovechen, que la usen. Es un buen sumo y una buena herramienta para trabajar espacio público en la ciudad. Bueno, yo sumaría que sí, que desde el punto de vista de la articulación, todo el dispositivo es muy flexible. Está muy abierto a que cada ciudad lo amolde a sus fortalezas o a sus necesidades. En ese sentido, en Montevideo, la articulación con la Universidad de la República, en particular con la Facultad de Ciencias Sociales, se hizo tempranamente, no solo para hacer la encuesta, sino también para el diseño. Porque esa es otra característica que tiene la encuesta. Hay una encuesta base que apunta a responder muchísimas, una cantidad muy grande de preguntas. Y al mismo tiempo, esa encuesta puede ser personalizable en ciertos niveles, a cada ciudad, preservando cierta información que obviamente es necesaria para poder comparar con otras ciudades. En los hechos Montevideo pidió algunos ajustes, algunas inclusiones, eliminar algunas cuestiones, e incluso también eso va de la mano de los descubrimientos. Nosotros pedimos especialmente que se atendiera, por ejemplo, las redes de wifi, de internet en los espacios públicos, porque tenemos una tradición en relación al tema conectividad en el país, y en particular a partir de un plan educativo, el plan Cedival, que entregó una computadora a cada niño de escuela y luego del liceo. Eso genera algunos impactos en el espacio público, de ver niños conectados en un determinado lugar. Entendíamos que eso iba a generar un resultado demostrando que los espacios públicos montevideanos estaban fuertemente conectados y resultó que no. Incluso esos ajustes que a veces pretenden confirmar una determinada hipótesis la derriban y te permiten aprender cosas nuevas. En ese sentido yo quisiera además recalcar la interacción con el equipo de ONU Habitat, con Mario Tavera y con José Chong, como muy rica, muy fermental y un verdadero enriquecimiento mutuo. Gracias Luis. Bueno, gracias a todos. De vuelta por la generosidad en todas sus presentaciones. Ya toca despedirnos, nos quedan cuatro minutos. Por parte del BID, ha sido un placer ser el enlace y el facilitador de esta conexión latinoamericana de la herramienta, aplicación latinoamericana de la herramienta, y esperamos seguir podiendo trabajar juntos en esta dirección. Le quiero pasar las palabras de Sierra, José Chong, así que le paso la palabra para que lo haga, y me despido agradeciéndoles a todos nuevamente. Gracias Carolina por la moderación y gracias a todos los representantes de las ciudades, a Lucho, Sina, John L, Aline y Martín. Creo que ha sido un placer, como decía Lucho, trabajar con Latinoamérica y un poco recalcar que esta es la primera experiencia que traemos a Latinoamérica de esta herramienta, y esto ha sido fundamental el apoyo con el BID Ciudades. Agradecer también a todo el equipo que ha estado atrás, ¿no? O sea, creo que Lucho me gustó al equipo técnico que apoyó en este trabajo, pero en todas las ciudades hemos tenido participación del gobierno local y de universidades, de muchos estudiantes que han estado atrás trabajando en el tema. Hemos tenido capacitaciones con ellos y hemos aprendido mutuamente. Yo creo que esto ha sido fundamental. Esperamos que podamos escalar esta colaboración que hemos tenido con BID Ciudades y también con las ciudades específicamente e involucrar a otras. Yo creo que ha sido muy importante, como decía Lucho, es recalcar cómo hemos validado ciertas informaciones y ciertas percepciones que teníamos sobre el espacio público y en algunos casos hemos descubierto cosas nuevas, ¿no? Y esto creo que esta visión latinoamericana es interesante y podemos también contribuir a los procesos de ODS y también es interesante para poder transferir las experiencias positivas y negativas que tiene Latinoamérica, ¿no? Y creo que hay ciertos potenciales. Por ejemplo, el uso del espacio público era muy importante en temas de inclusión y diversidad en el tema de Latinoamérica. Y yo creo que lo fundamental es un poco alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también con la nueva agenda urbana que se firmó en Quito en el año 2016, donde pone al espacio público como ese espacio y ese vector de cambio de una ciudad. Y eso creo que es fundamental y eso lo hemos entendido con el trabajo. Y otro punto que es fundamental era un poco la idea que cuando presenté al principio la herramienta era que esto no solamente es un diagnóstico o una evaluación, sino que este diagnóstico te sirve para generar una estrategia de espacio público y para generar acciones en el territorio. Y eso lo han tomado y nos han explicado los representantes de la ciudad. Y esto creo que es lo más importante. Probablemente, y también nosotros tenemos otros instrumentos como estrategias que apoyan hacer una estrategia de espacio público, que quizás sería interesante a un momento tomarlo con las ciudades, pero yo creo que por lo menos esta transición nos han explicado bastante bien los diferentes representantes de las ciudades. Finalmente, ya para cerrar y para no tomar más tiempo, quería simplemente invitar a todos los usuarios y participantes y agradecer por conectarse a utilizar la herramienta. Hemos compartido los datos de cómo descargar la herramienta. Próximamente también el reporte comparativo va a estar en nuestra página web, en las redes sociales, para que puedan descargar dónde se encuentra la metodología de datos y si tienen algún tema nos pueden contactar directamente para apoyar a sus ciudades en la utilización de esta herramienta. Y si la usen, si es posible que nos informen también para poder alimentar este conocimiento general del espacio público en Latinoamérica. Yo creo que es un tema importante en la agenda, principalmente porque, y cierro con esto, las desigualdades en Latinoamérica son bastante fuertes. Y en los estudios que hemos hecho, hemos visto que inversión en espacio público y espacio público de calidad pueden ayudar a tener más equidad en una ciudad. Y esto es un tema fundamental para nuestra región. Cierro con esto, Carolina, y agradeciendo a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, José. Retro agradecimiento. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Gracias a todos los equipos técnicos que trabajaron atrás de este webinar, a los participantes y a nuestras ilustres ciudades que nos dedicaron tiempo y energías. Muchísimas gracias. 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 Gracias.